hola buenos días cómo están mis amigas y amigos vamos a preparar una carne va a ir con unas papitas también tenemos ajo tenemos cebolla pimienta negra pimentón rojo y tenemos chimichurri que se lo vamos a poner a la carnita ahorita vamos a preparar las papas primero ahora ya tengo las papas peladas las voy a ir a lavar ya tengo mi papita lavada ahora aquí lo vamos a partir en palitos ya picamos la papa la vamos a dejar reposando en agüita mientras picamos la carne vamos a hacer los enrolladitos luego la vamos a partir la medida con un dedo vamos a seguir con lo mismo vamos a enrollar la carne y luego la vamos a partir ahora aquí tenemos la carne ya picada le vamos a poner dos cucharadas de maicena es harina de maíz yo ya me lavé las manos la vamos a revolver bien y ustedes pueden comprar la carne ya sea pullazo o lomo rohizo ahora vamos a picar el ajo le vamos a poner a la carnita dos ajos ahora vamos a picar dos ajos que le vamos a poner a las papitas ahora vamos a secar las papas y las vamos a poner ya a cocinar las papas se cocen por 10 minutos en la cacerola de las papas le vamos a poner dos cucharadas de aceite de oliva y le vamos a poner los ajos ahora vamos a incorporar la papas le vamos a poner a la papa una cucharadita de pimienta negra luego le vamos a poner una cucharadita siempre del pimentón rojo o dulce una cucharadita de sal allí a su gusto también ahora la vamos a tapar la vamos a dejar por 10 minutos para que estén bien cociditas vamos a picar la cebolla para incorporarle a la carne vamos a preparar ya la carne ahorita le vamos a echar dos cucharadas de aceite de oliva le vamos a poner una cucharadita de azúcar vamos a poner a la carne vamos a poner a la carne media cucharadita de pimentón rojo vamos a poner dos ajos picados luego le vamos a añadir el chinchurri por último le vamos a poner la cebollita vamos a preparar ya nuestro plato de papitas con carnita ahora le vamos a poner la carne le vamos a poner unas hojitas de perejil para que adorne y así como hemos terminado nuestra receta espero que les haya gustado no olviden compartir y nos vemos en el otro video no 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 ¡Gracias!